Celebrar con sus padres, momentos, sobre todo, bueno, pues Erika Vidal con sus niñas, con sus hijas, también los jugadores que acuden a la moque. Ah, van a agradecer seguramente, bueno, pues que ahora mismo no esté lloviendo sobre Barcelona, porque esta celebración, estos momentos familiares, precisamente Pedro, el autor del santo, con Brian, un chaval, niño de edad.